Hola. Bad Bunny es Illuminati. ¿No me crees? Crea. Bad Bunny. Traducido al español es Conejo Malo. Conejo. Los conejos comen zanahorias. Las zanahorias tienen vitaminas A y D. A y D. Las letras A y D se encuentran al final del título de su canción amorfoda. ¿Coincidencia? No lo creo. Escuchemos una parte de esta canción. ¿Pero por qué se sabe todos los trucos? Debe ser porque es un mago. Pero esperen. Los magos hacen magia con conejos. ¿Cómo es posible que haga magia consigo mismo? Lo sabremos más adelante. Pero volvamos a escuchar un poco antes en esta misma canción. ¿Pero de qué se cansó? ¿Debido a que corría mucho? Tal vez, ya que los conejos pueden llegar a correr 55 kilómetros por hora. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, corre 44 kilómetros por hora. Casi similar a la de los conejos. Usain Bolt. Bolt. Bolt, el super perro. Bolt, el super perro también corre. ¿Coincidencia? No lo creo. Otra vez un animal. El perro. Alto. ¿En qué otra canción de Bad Bunny él hace una referencia a la velocidad? Exacto, en Tú no metes cabra. Escuchemos. Lo primero que hay que recalcar es el nombre de la canción. Tú no metes cabra. Cabra. Otro animal. Lo segundo que hay que recalcar es que justo en esta parte del videoclip aparece un lemur y un caballo. Más animales. Y lo tercero que hay que recalcar es que en esta parte de la canción, Bad Bunny habla sobre el puma. Puma, otro animal. Además, es uno de los animales más veloces del mundo. ¿Coincidencia? No lo creo. También se menciona a Adidas. Adidas es una marca. Y puma también es una marca. Marca más marca es igual a... Marcas. Busquemos marcas en Google. Nos sale la foto de Adidas. ¿Coincidencia? No lo creo. Sin embargo, aparece una foto de Cat. Cat traducido al español es gato. 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 Otro animal. En el antiguo Egipto, si un gato familiar moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Bad Bunny tiene una ceja depilada. ¿Coincidencia? No lo creo. Además podemos ver que en esta misma foto hace este curioso gesto con sus manos. ¿Pero qué significa? Bueno, en el lenguaje de señas, levantar el dedo meñique significa yo. Y al usar dos veces este signo él está diciendo yo-yo. Si juntamos estas dos palabras se forma. Yo-yo. La forma del yo-yo es muy similar a la de un alfajor. ¿Alfajor? La casa del alfajor. La casa del alfajor. Créame. La música que se reproduce de fondo es Don't Worry Be Happy. En este video aparece un tipo bastante similar a Bad Bunny. Pero no solo eso. También hay un pez, otro animal. Pero hay más. Hay un pájaro, otro animal. Pájaro. Pájados. Aves. Avestrus. El avestrus no vuela. Bad Bunny tampoco vuela. Coincido. ¿Se dieron cuenta? Pues claro que se dieron cuenta. Es más que obvio. Lo que pasa es que el avestrus mete su cabeza en la tierra. Bad Bunny no mete su cabeza en la tierra. Pero pensando en que lo que queda de la avestrus en la tierra es su cabeza y por lo tanto su cerebro. Se podría decir de que Bad Bunny se mete dentro de nuestras mentes por medio de la música. Y esto hace que dirija la nueva potencia mundial. Sea dueño de vida humana y animal. Deja en claro que cuando habla de la nueva religión está hablando de la sociedad secreta. Y que hayamos acordado la idea de que era un mago. Nos deja en claro en que tiene poder más que nadie. Damas y caballeros les acabo de dar la prueba de que Bad Bunny es... Deja hasta la muerte oíde cabrón. Los intojables los Illuminati. Brrr. Brrr. ¡Suscríbete al canal!